Bueno, estamos aquí en la panadería Los Manjares, donde al parecer algunos sujetos o algún sujeto intentó ingresar o ingresó por una de las ventanas y se provocó un hurto. Bueno, esto acaba de suceder hace pocos minutos, una pronta llegada de la policía, bueno, hizo que quienes intentaron hurtar salieran, escaparan, ¿no? Bueno, la policía se encuentra trabajando, observando las cámaras para saber qué fue lo que sucedió en el interior de la panadería. Pero, al parecer se habría, habría engurtado lo que habría en la caja chica. Ahora, aunque con mayor información vamos a atender cuando podamos dialogar con los dueños de la panadería. Todo parecería indicar que es por una de las ventanas por donde habrían ingresado los malhechores. Pues, repetimos, aquí en las calles Gastón Arimón, a pocos metros de comero, en la panadería Los Manjares, se acaba de realizar un hurto. Y, bueno, la policía se encuentra en el interior revisando las cámaras. La panadería se encontraba cerrada, ya los dueños estaban en sus casas. Y, bueno, una alerta de la alarma, suponemos, los alertó, valga la redundancia, y, bueno, llamaron inmediatamente a la policía quienes cuando llegaron, bueno, ya no encontraron a los actores del delito. Vamos a ver si tratamos de conversar con los dueños, a ver si nos dicen algo. Parece que, bueno, han podido identificar a algunas personas a través de las cámaras de seguridad. Y la policía, bueno, sale a hacer el recorrido de la ciudad para identificar a quienes podrían haber sido los malhechores. Son, al parecer, dos encapuchados, dos personas, dos encapuchados con bermuda, los que habrían ingresado, según lo que se puede conocer. Al parecer, habrían extraído dinero de la caja registradora. Y, bueno, la policía comienza las investigaciones de este hurto. Y también empieza el rastrillaje de la zona para poder encontrar a quienes han podido identificar a través de las cámaras de seguridad, los videos de la cámara de seguridad con los que cuenta la panadería Los Manjares. Por aquí vamos a cortar este vivo y más información vamos a tener a través de la página todoaquí.uy